Vamos a empezar con la selección uruguaya Sub-20. Está con nosotros Luciano Rodríguez, una de las grandes figuras que tiene este plantel dirigido por Marcelo Grolli, que mañana vuelve a jugar a las 5 de la tarde frente a Venezuela. ¿Cómo te va, Luciano? Bienvenido al Polideportivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un placer poder compartir con ustedes. Bueno, el placer es nuestro de poder recibirte. ¿Cómo son estas horas previas a un partido que puede depositarnos en el Mundial de Indonesia? ¿Cómo está el plantel, Luciano? No, el plantel está tranquilo. Estamos con mucha ansia de que empiece ya el partido. Sabemos lo que nos jugamos. Nos jugamos algo muy importante y, bueno, estamos esperando la hora del partido con mucha ansia, como te dije. ¿Se puede manejar la ansiedad en estas horas previas y también regular el cansancio? Ahora, antes de la pausa, hablábamos de algunas dificultades físicas que tienen algunos de tus compañeros, como Renzo, ni que hablar lo de Anderson Duarte, que todavía no se sabe si puede jugar o no en el tramo final del campeonato. Es una mezcla que por momentos puede despertar mucha ansiedad, pero también están a las puertas de lograr algo lindo, que es una clasificación mundial. No, sí, obvio. Estamos un poco ansiosos porque empieza el partido, pero a la vez tranquilos de que sabemos que estamos haciendo las cosas bien y vamos a dar el máximo para poder, obviamente, clasificar al Mundial y, como no, si Dios quiere, conseguir lo máximo. Bueno, te ha tocado un par de semanas espectaculares con goles increíbles, pero el del otro día fue precioso. Contame un poco cómo lo viviste por dentro, porque estábamos en el final del partido. Randall Rodríguez había atajado un penal. Llegas a pelota larga, la baja tu hermano y enseguida la acomodás para pegarle, que esa sensación de verla entrar debe ser impactante, ¿no? No, sí, la verdad fue una sensación de alivio, porque por cómo se estaba dando el partido yo creo que se estaba notando mucho el cansancio también el tema de la altura ellos ya estaban acostumbrados al tema porque ellos también jugaban con altura y, bueno, por suerte se pudo dar esa jugada aislada y, obviamente, con el penal de Randall nos dio como un respiro más y, bueno, por suerte entró a esa pelota y pudimos ganar, que es lo importante. Luciano, de todos los lugares que te moves en la cancha porque sos un jugador que rota permanentemente, de acuerdo también era lo que el técnico te va pidiendo si Broly te dice a ver, Luciano, el lugar para que vos juegues ¿cuál sería? A mí me... sinceramente me da lo mismo me gusta un poquito más por afuera capaz porque puedo encarar un poquito más pero por dentro también me siento cómodo yo intento dar el máximo donde me pide el entrenador y, bueno, esperemos sigamos así para poder obviamente lograr el objetivo. Luciano, los uruguayos estamos emocionados con la forma de jugar y la entrega que ha mostrado este equipo. Yo quiero preguntarte algo ¿se habló antes de Cali a Bogotá? ¿se habló de la altura o no le... en la jerga popular o no le dieron pelota al tema y no sintieron nada? ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿bien? No, sí, se habló se habló del tema de la altura pero al principio como que no le dimos mucho interés pero al jugar se sintió bastante yo nunca había jugado con altura y la verdad que me sorprendió creo que es un factor importante y bueno ahora lo estamos sintiendo y trataremos de adaptarnos lo rápido posible para poder darlo mejor. Bueno, como hombre veterano del fútbol y periodista no entrenador ni técnico ni sabedor de todo te quiero felicitar porque hay algo que haces que no muchos jugadores en la historia del fútbol uruguayo han hecho han habido grandes pegadores pero con pelota de movimiento no son muchos los que le pegan fuera del área seguir pegándole fuera del área que le pegan notable nada más esto simplemente como un reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias si yo la he estado platicando la pegada de movimiento tengo un un jugador en progreso que me ayudó bastante que es Diego Bastaveino no sé si lo conocen la verdad que tiene una excelente peleada y él me ha impulcado esa pegada también y por suerte se me está dando bien. Luciano ¿cómo te va? te quería preguntar que nos contaras un poco el concepto que vos tenés de Broly como entrenador y también qué significa para ustedes tener al Ruso Pérez formando parte del cuerpo técnico ¿cómo es el relacionamiento con él? Hola, ¿todo bien? no, sí con Marcelo tenemos una relación de los jugadores con el técnico muy buena nos está inculcando una idea del juego bastante buena yo creo que la estamos haciendo al pie de la letra él sabe lo que quiere lo que nos inculca y nosotros tratamos de hacerlo y bueno y con el Ruso con el Ruso Pérez la verdad que es un referente para nosotros es un como te digo es como es muy bueno tenerlo entre nosotros él nos aconseja siempre tratamos de escucharlo lo máximo posible y sacar sacarle fruto obviamente a él que jugó por todos lados y es un referente para la selección Luciano buenos días aparte de saludarte quería preguntarte hoy hace exactamente una semana que ustedes están en Bogotá después de haber subido desde Cali este tema de la altura les chocó de entrada en el primer partido hoy a una semana exactamente de estar ahí están sintiendo más aún el tema de la altura inclusive en la diaria subir una escalera bajar una escalera lo van llevando en la diaria lo van notando eso o van notando que cada día se van sintiendo mejor no si yo creo que cuando bueno primero que nada buenos días como estás no si yo creo que cuando llegamos yo individualmente no lo noté mucho lo noté bastante en el partido contra Colombia que fue el primer partido que jugamos con altura la verdad que fue una barbaridad lo que lo noté y ahora como que nos estamos acostumbrando un poquito en el partido anterior lo pudimos llevar un poquito mejor pero bueno se va llevando no tanto en la diaria pero si cuando entras en movimiento corres una pelota o algo ya lo notas bastante Luciano mañana es con Venezuela y ya jugamos en la primera rueda en la fase previa y Venezuela fue muy duro de entrada pegó mucho esto está arriba de la mesa a la hora de la planificación para mañana ya hablaron con Bronny con el ruso específicamente lo que es el partido o esto queda para hoy no todavía no hemos hablado del partido hoy vamos a tener análisis de cómo juegan ellos ya lo conocemos bastante pero si en el partido anterior ellos salieron a hacer su partido obviamente salieron a hacer el juego de ellos que es bastante rudo y bueno por suerte lo pudimos controlar no entramos tanto en en esa ficción en el juego de ellos de obviamente de jugar a todas las pelotas nosotros intentamos hacer nuestro juego sabíamos que ellos que jugando a nuestro juego podíamos ser superiores y por suerte se nos dio bien y pudimos ganar que es lo importante Luciano contanos qué significa para vos compartir el plantel con tu hermano y cómo son los diálogos ahí en la cancha porque obviamente que tenés mucha más confianza con él para darle alguna indicación o algo que con el resto de tus compañeros no, sí la verdad que compartir plantel con mi hermano de selecciones es lo máximo lo venimos soñando hace mucho y por suerte que se nos dé para mí es una satisfacción tremenda es un orgullo para mi familia y para nosotros dos obviamente yo comparto con él todo acá comparto habitación nos sentamos juntos tratamos de vivir siempre juntos pero bueno es porque nos conocemos de toda la vida y por suerte por suerte nos llamo muy bien bueno hay una semana que es muy importante que es la de cerrar todo esto ir por la clasificación al mundial ir por el título de campeón sudamericano demostraron que están a la par como para poder alcanzarlo pero también hay otros sueños vos sabés que te está mirando mucha gente para tu futuro que te puede cambiar la vida a vos, tu familia cómo vivís toda esa etapa justo lográs una transferencia para Liverpool que hizo una inversión vas a llegar a jugar en Liverpool que tenés ganas de jugar por lo menos un semestre en Liverpool cómo estás viviendo toda esa etapa no, estoy viviendo la etapa tranquilo estoy concentrado acá con el plantel sabemos que nos jugamos en cosas muy importantes y que estamos a un paso de lograrlo vamos a partido a partido como siempre creemos que el primer objetivo es clasificar al mundial y obviamente el segundo si Dios quiere poder salir campeón y bueno yo sinceramente la llevo bastante tranquilo trato de no pensar en eso mi representante me ha dicho que había ofertas pero yo me mantengo tranquilo en la selección y nada obviamente deseo jugar en Liverpool porque me parece un gran club que tiene todo a nivel de infraestructura y bueno espero poder jugar y dar lo máximo en el fútbol siempre las indicaciones del técnico son muy importantes previo en partido pero da la impresión de que ustedes tienen una mancomunión los jugadores no damos ninguna por perdida dejamos todo en la cancha hay digamos una no digo no quiero decir una logia sino una unión de grupo en ese aspecto no, sí el grupo está bastante unido como te digo en la diaria tratamos de tomar mates todos juntos tratamos de estar unidos como grupo para dar el máximo dentro de la cancha nos entendemos a la perfección y esperemos seguir así obviamente que somos uruguayos no damos ninguna pelota por perdida eso nos caracteriza y bueno esperemos seguir así para poder como te digo lograr lo máximo Luciano te deseamos lo mejor gracias por la charla en este mediodía suerte para mañana en este tramo final del sudamericano que nos puedas depositar en la copa del mundo y lo mejor para vos en todo lo que viene que seguramente va a ser hiper productivo a seguir disfrutando y viviendo el fútbol de esta manera y con la tranquilidad también que lo manifestas un abrazo bueno muchísimas gracias un abrazo a todos ahí y bueno espero que tengan un buen día y hasta luego arriba con todo muchas gracias Luciano Rodríguez una de las grandes figuras que tiene esta selección uruguaya sub 20 él ya en progreso demostraba con con grandes actuaciones con goles con velocidad sin desmerecer con muchos atributos muy positivos sin desmerecer